Buenas a todos jugones, bienvenidos a Final Fantasy X HD Remastered, estamos en nuestra partida número 31 y sigo solita, no, espero que esta vez no está Javi, pero bueno, no pase nada, bueno, después de haber vencido a Yunareska y al monstruo este del puzzle, ahora tenemos que irnos, estamos viendo vídeo y de mal, no, vamos a ver, ahora mismo no se van a desarrollar, cuando tenga más puntos, sí, haré algo, bueno, los avanzaré, que hora es fría y me estoy muriendo, de verdad, eh, mirad, la final summoning está hecha, pero me voy a pensar en algo, solo me dame un poco más ¡Ahí como si nada pasa para la eeeeh! ¡Me suda la polla! A ver... ¿A dónde vamos ahora? No, 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 no. ¿No somos los que parecitas? ¡Frania! 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Es todo lo que puedes decir? ¿Por qué no pensaste de algo? Bueno, ¿hay alguna buena idea? ¡Vamos, nos ayuda! ¿Qué sabemos? Sin es Jefe. Así que tienes un lienzo, un bonde con Sin. Esa puede ser nuestra clave. Entonces, ¿qué hacemos? Usarle como llave. Y coge y lo clave en él, gira y devolvete. Y esperamos. Dos cosas que estoy malo. Me encantan los ojos de Yuna. Es que tiene heterocromía slabo. No. 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 Pero... No. 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 ¡Yo lo tengo que hacer! ¡P肉! ¡Oh! Esfera de viajeros de nivel 3. Gracias a la amabilidad de Albert Ring, la esfera del viajeron ha adquirido una función que terminaría de trasladarte al barco orador. ¡Ah! ¡Podemos ser este de Blitzfall! ¡Sí! ¡No! ¡Esta vez no! ¡No ven! Un poste de contrato es de 99 kilos. Ya está, pues ya le tenemos. Todavía pensando... Tenemos que sentarnos y pensarlo. Tiene que haber un camino. A ver... Yo sé lo que es. Necesitas... una cosa. Deberíamos perder todo. Necesitamos planificar cuidadosamente. Gracias. Venga. ¿Te acuerdas? ¡Panazé! 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 ¡Semillas fuertes! ¡Las semillas que le den por culo! ¡Vamos a buscar ahora a Yuna! Que... Yuna estaba para el otro lado, creo Sí... ¿Esta es una esfera... ...lesigrafía? Nada... Ya os lo dije que... Esta partida es la que tiene... ...más... ...más diccionarios Aunque la mía creo que tenía... ...que tenía uno o dos más... O ya estamos iguales... ¡No! Esta tiene más... ...porque... ...me acuerdo que llegué... ...en... ...en una parte... ...no vi... ...no vi uno y lo cogí en esta... Sí... ...en mi partida que borré... A ver... ... ... Juni... ... ... mira pero no lo dices si se ayudara Maika sabe mucho, lo encontre, lo hagas hablar eso es eso, Kimari, que rock Entendido ahora todos los objetos. Este es Rhin, pero... Maika, 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 Maika... Hey, chicos, acabo de tener una gran idea. Si, si Maika es el tío. Déjame decirles. Es así, ¿eh? Yo solo pensaba... El Salmo es la clave. ¡No! ¿El Salmo? El Salmo... El Salmo? El Salmo le gusta el Salmo de la Iglesia, ¿verdad? Sí. Eso es por eso que estaba escuchando en Macalania. Sin, violencia incarnada, escuchando tranquilamente. Uh, sé que es el viejo, hombre. Y no quiero ningún desespero, pero... No, está bien. Me acostumbré a eso. Déjame decirlo. Si atacamos a Sin head-on, tenemos la pequeña oportunidad de ganar. Pero, si escucha el Hymn de la Faith, va a ser docil. Tiene sentido. Uh... Puede ser contra las reglas y todo, pero ¿quién está en cuenta, ¿eh? ¿Sí? 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 Sí, puede realmente funcionar. Sí. Sí. Es vale un intento. Bueno, pues con eso se nos va a añadir una nueva acción. Y es el mapa de navegación. Bueno, eso suena como un plan para mí. Oye, nuestro bebé aquí nos llevará a cualquier lugar que queramos. Vamos a intentar vencer a Sin. Sí, tú das a lista y te sale... Gran puente. Sí, vas primero a Gran puente y después ya te dejamos... Y vamos a hacer esta parte. Y cuando nos dejen ir a por Sin, vamos a intentarlo. Por... Por los lulos. Bueno... Los van a atacar. Infidel. No, hijos... Creo que era súper fácil de matar. ¡Ah, Selena! ¡Ah, Selena! ¡Ah, Selena! ¡No! No, chicos. ¡Suscríbete a ti! No, ni idea. Todo Yevon parece estar en un estado de confusión. Por el de ayer... Me llamaron de azul y me hicieron la captaña de la guardia. No, no me creen. Sí. Sí. El caos en los templos es más peor que me había imaginado. Es horrible. Y todo lo que los precios hacen es... ...se culparnos de los otros. No me he quedado de Yevon, pero no. No me he quedado contra este juego. Es más difícil que pasarte el juego. No, no, no. Yo fui a por el primero, vale, Forrest? Pero no, no. No, no, no. Sí, eh, me voy a organizar un público. Por favor, espere en la sala de la sala. ¡Hey! ¡Hey! ¡Espera! ¿Qué fue todo eso con los albeds de la locura y cosas? Yuna se ha convertido en la única esperanza de Micah. Oh... Ok. ¿Pero qué cree que puede salir de la locura? Es hora de enseñarle algunas maneras. Sí, eso es... ¿Por qué estás aquí? Tienes que ir y destruir Sin, rápido. Has obtenido el final Aeon de Unalesca, ¿no? Ahora se ha olvidado, loco. Bueno, la conocimos. Llegramos y la destruimos. ¿Qué? Los sumoneros y los guardias serán sacrificados para la sumonera final, no más. Te has profanado y subvertido una tradición de mil años. Sí. Y con mucha otra. Infos. ¿Sabes lo que has hecho? Sí. Te has dejado la única manera de calmar los pecados. Hey, quizás no es la única manera. Nosotros creemos que tenemos otra. ¿Por qué? Preposterous. No hay otra manera. No hay otra manera. El grande maestro se cae. No hay otra manera. Sí, eso es bueno. No hay otra manera. 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 Espera, Ramps. ¿Quién eres tú, Yevon? No hay otra manera podrá hacer Group UP. No, en español no es increíble. Soy la única cosa que hubiera podido colocar esa armazón. Tú lo has destruido. Y se envía a sí mismo. Y dice, I ain't over here, motherfucker. Se auto enviado. Eso es raro. Voy a buscar a su gracia. Y ese es bueno? A ver. A ver. Hello. I must thank you for the Aeon. So what's up? So, have you found a way to truly defeat Sin? Well... Well? We think the hymn of the faith might slow Sin down. Hmm. Perhaps. You mean it won't work? A very long time has passed since your father became Sin. He may not be able to hear the hymn anymore. I know it's a long shot. But we gotta try it if there's a chance. Yes, you must. I'm glad you're doing this. You have a good spirit, truly. I'm not just a dream. Right? It's a long story. It's a long story. If it works, what will you do then? You need more than the hymn. Well... Well? Well? You want to fight you, Yevon? Yes. If you defeat you, Yevon, it will end. Tell me. What do you know about you, Yevon? Hmm. He's what makes Sin come back. Sin is his armor. It protects him. You, Yevon, was once a summoner. Long ago. He was peerless. Yet now he lives for one purpose. Only to summon. He is neither good nor evil. He is awake. Yet he dreams. But... Maybe not forever. Yeah. That's right. Because we're ending it. Yes. Even if you defeat Sin with the final summoning, You, Yevon, will live. You, Yevon, will join with the final Aeon. He will transform it into a new Sin. You, Yevon, merges with the Aeon. Then, protected by this new Sin he has created, You, Yevon, continues the summoning. Hmm. For eternity. Huh? But you know there is no such thing as eternity if you end it, is there? Uh-huh. You, Yevon, lives inside Sin. Yuna, listen. When you fight You, Yevon, we will help you. Promise me you'll summon us. I'm afraid your swords and magic won't be enough. Please call us. Please call us. Promise. But you know. When it is all over. We will wake and our dream will end. Our dream will vanish. Yeah. You've been dreaming a long time, haven't you? I'm sorry. I'm grateful. About what? Oh, nothing. They don't think that face. Come on, we're gonna beat Sin. Let's see some cheer, okay? You're hiding something. You're hiding something. You're hiding something, but hey. No, I'm not. Really? You're a bad liar, you know? Yeah, my friend can move. Weird. I... I'm afraid the Grand Maester is nowhere to be found. It's okay, we were just leaving. Oh, I see. Hey! Maybe you could help us with the hymn. Hey, good idea. It's like... We need you to tell as many people as you can. What should I tell them? A ship in the sky will sing the hymn of the faith. When they hear it, we need everyone to sing along. Everyone in Spira. I'm not sure I understand. You don't have to. Just tell everyone. A ship in the sky will sing the hymn of the faith. So, when they hear it, everyone should sing along, correct? Correct? If they do, we might be able to defeat Sin. Really? Yes. That's wonderful. No, I don't know. I should have heard the song. I should have heard the song. ¡Vamos a llevar este show en el camino! La última máquina de showdown. Digo que vamos a llevar este show en el camino. Aunque mi partida fui a la llenura de la calma. No voy a la que lié. A ver... Es que también estoy algo corto de tiempo. Nosotros intentamos vencer a Sin. Y ya otro día hago los extras. Pops, estoy contando a ti. Bien, lo he tomado. Sí... ¿Qué? Ah... ... ... ... ... ... Un barco cantante en el cielo. Espero que todos obtengan el mensaje. ¡Sreen! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo vamos a entrar? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, vamos! ¡Si no podemos pasar la boca, nos abrimos una nueva! ¿Estás conmigo? ¡Ah! 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 ¡Roger! ¡No te diré de ser cuidado! ¡Hazle tu peor, niño! ¡Roger! ¡Roger! ¡Hazle! ¡Espera! 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 ¡Riku! ¡Eres guarda! ¡Suscríbete! ¡Eres guarda! ¡M permittedito! ¡Eres guarda! ¡Eres guarda! ¡Me estoy fosta! ¡Me juzguete! Esto es difícil... Na horrible Holyfield. Un brunave había que irse para abajo. Yo creo que había que irse para arriba. Sí. Eso era lo que he guardado. ¡Puedo escuchar la canción! Sí, puedo escuchar el hymn también. ¡Han escuchado a nosotros! ¡Puedo escuchar la canción! ¡Puedo escuchar la canción! ¡No nos dejamos deslizarlos! ¡Yuna! ¡No necesitas esto más, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Ah! El huevo de puta que ya estaba... ¡El número de cuentas! ¡No es bueno, ¿no? Creo que anda el efecto ese No veo, vale, más tiempo de cinemática que de combate Lo veo Dios, ¿que va a usar el meteorito? ¡Sephiro! Dios 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 ¡Dios! ¡Aquí eso le ha hecho el culpado! ¡Si, ¿y qué? ¡Si el culpado ha hecho una catástrofe por la puta! ¡En serio! ¡No! ¡No nos hemos enfrentado a él! ¡Cuando nos enfrentemos a ella será algo...! ¡No me cuesta esto, malvito, malvito! ¡Hey! ¡Vo a ver algo que se desvara en la base de Sheen! el brazo. Yo creo que es un lugar malo. Sí, sí. Sin nos está atrayendo. No sea tarde, ahí viene. Vale. Primero vamos a quitar a Waka. Voy a meter a Tidus para que nos meta Prise Plus Plus. Acercarse, voy a decir que se acerque. Vale. En este caso tenemos otra vez... Eso es lo que a mí no me moló de ese combate. Era como acercarse y alejarse. Solo tiene 65.000 de vida. Mira, no está mal. Sin no hace nada. En verdad creo que si metiamos a Yuna nos dejaban hacer... Yuna o Riku. Acercate más. No te fallas ahora. No te fallas ahora. Si te acercas más te pones esa idea. ¡Bien! A ver si le hace efecto rompecorazo. O maniga. Aunque no sea la hostia. Lulu, venga. Especial, magia doble. Aqua... Si, le hace una magia básica. Hielo Plus Plus, venga. Bien. Bien. Ahora a él le tocará atacar. O alejarse. ¡Quita poco! ¿Por qué hace eso? Venga ya, tío. Lulu fuera. Tidu casi fuera. Objeto... Con Fénix. Fénix to down. Le toca a... Toshin. ¿Qué cojones? El núcleo concentra energía. Dios. No tenía ya una Omni Fénix. Yuna. Invocación. No tengo ninguna así que esté poderosa, ¿no? No. Vamos a sacar Sheeva. Para que lo que sea un poquito. Los cadores levantándose. ¡Eh! Que no, que no están ok. Es decir, he intentado vencerle. Pero si me gana, ya lo dejamos para el siguiente capítulo. Es que hoy estoy... Coxto de tiempo. Así que... Si entre el proyecto y otras cosas... Que no puedo. A ver. Un golpe celestial. Ah, es verdad porque tiene... ULTRA GRAVIDAD. Un 10. Eso dolió, ¿no? 1060, joven. Queda poquito el cabrón, ¿eh? Quita... Eh, no hay menos. 2 o 3 puntos de vida. Hijo de puta. Y creo que no tenemos el Lazaro Plus, ¿no? A ver. Hijo fruta. No. No. El 1. Si el Lazaro le ha montado ya... Como un... Como algo de vida, por lo menos. Y tan jodido. Si no se lo ve, ahora no haces nada, no. Hijo fruta. Como cuere, flipo. Jogismo. Eso también puede haber sacado a Hamul, pero es que para lo que yo quiera hacer tiene que ser jogismo. No vea como tiene que estar de hecho mierda la nave para que te salga ahí un cerezo japonés. Yo no me la juego. Ultra Grima, haz Ultra Grima. Te acabo de dar 10.000. Ultra Grima. Venga, saque de la espada. Una que se muestra, es una que me acabe de la espada a la espada la vida. Se siga moviendo? Se sigue moviendo? ¡Aquí va! ¡Todos! ¡Puede algo! ¡Aquí vamos! ¡No hay nada! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va a ir a la otra! ¡Hace que te salga! uno ya es suficiente. Es que con eso ahora le piso algún turnillo. Qué loco. Como cura tan poquito no voy a... Elixir no voy a usar ninguna otra poción. Oh, ha tenido una Omni. Bueno, lo voy a guardar para cuando haga falta de verdas. Bien, ahora le toca a ella. Magia blanca. Un cura plus ya se pone a tope de vida. Sin hacer nada, gracias, sin... Vale, eso aún está alejado. Así que podemos aprovechar y prepararnos bien. Ánimo. Vale. Magia blanca. Cura plus. Lolo. Vale. Ay, que sí. Sí, yo más malo me está entrando. Auron. Sí. Sí, merece la pena. Especial. Intimidar. Aunque no creo que haga nada. Y las técnicas ahora mismo no le va a dar. Así que, curámonos. Vamos a decirle que ya se vaya acercando. Ahora, Yuna. Quiero que cures con un plus plus. ¿Qué? Dios. Andrés, ha hecho seis mil lecuras. Ahora no hace tanta, pero da igual. Ok. Magia blanca. Prisa. Ya que él no tiene. Bien. Ahora vamos a ir cambiándonos. Vamos a llegar a Waka. Que Waka sí tiene largo alcance. El penaltidero a ver si le hace algo. No hay como vuelve la pelota, eh. Si no hace nada. Pues nada. Lulu llega. Porque es mágico. Así que... Especial. Magia W. Yo creo que la gravedad no le va a decir nada. Va a hacer una prueba. Bio. Y gravedad. Muerte sí es que no le va a hacer nada. Pero bio a lo mejor sí. Pues no. Y gravedad. Gravedad quita porcentual. Guardia. Vale. Cubra monos. Cubra monos. Venga. Ahora mismo no es mal equipo. Llevo dos tanques. Y una que tiene una... Una habilidad de esquive que es... Vale. De primeras... Especial. A ver la puntería. Parece la tontería. Pero al final puntería merece la pena usarlo. Bien. Ahora. Lulu. Vas a tener una especial. Magia doble. Y el Oplusplo. Oga plusplo. bien. Bien. Aoron tiene límite. Si no hace nada. Ok. Waka va a cambiar su momento por... ...Yuna. Porque le va a dar tiempo a hacer las acciones. De sobra. Vale. Vamos a ir haciendo eso, vamos a ir haciendo ciclos Para que no decaiga, por así decirlo Vale Vamos a empezar con la técnica Y también quiero ver Ahí, yo quiero ver si esto Si rompe espíritu funciona Vale Tenemos hecho ya una parte del combate La verdad, yo creo que con eso ya vamos a empezar Aura cero Vale Voy a Yo una A ver Magia blanca El antimagia A ver, aquí vamos con el comando Este, alejarse Concentra energía Ah, sí, cuando concentra energía es mejor alejarse Entonces, ¿qué cojones se ha echado? Buf Qué poquita Amigo mío, voy a empezar a ahorrar un poco de límite Eh, eh, yo una a sí misma Bien El límite concentra energía, hay que irse así ¿Cuándo le toca, Cid? ¿Cuándo le toca? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Creo que sí se la mando antes Antes de la raga, ¿no? ¿Alejarse? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Hacenos! ¡Hacenos! En algún momento... Mierda Me la vamos a comer con patata Ahora un guardia. Guacaguardia y Ricoguardia. La ultrada edad va a doler. Va a doler mucho. Paciencia señor, paciencia. Vale. Omnipoción. Aunque en verdad, Ricoguardia. Vamos a cambiar... Bueno, vamos a cambiar. Vamos a dar la orden. Vamos a pegar desde aquí. Guardia y si no hace nada porque estamos andando por culo y él no se mueve. Vamos a cambiarlo por... Lulu, ahora que le hemos metido... ...la bajada de... ...de defensa mágica. Vamos a sacarle... ...es decir, se hacía como... ...4000 casi... ...cuánto era ahora que tiene el rompe espíritu. ¿Me han timado? Venga, ahora sobre el más cerca Y va a hacer un Un ultra gravedad A ver, no sé Vale, a ver Kimari Eh, técnica rompegrasa Vale, el ataque ese Que quita poquito Sin no hace nada Bien Ah, el aura cero lo que hace es quitar Todo estado alterado Tendría sentido Si, sea un estado positivo o negativo Tendría sentido Bien Ahora cero Si Quita todo esto alterado Suyo Suyo o nuestro Vamos a quedar a Rico Porque ahora no hay dos O absorbe energía O Pega Si no hace nada Mejor Para atrás Ahora Vamos a aprovecharnos Antes de irnos para atrás Y vamos a Usar el El Espíritu No No Estás Lleguido Ahora Vale Vale Bien Bien Técnica No Eh Bueno Si no No puedo Me da un señor Contigo Contigo Bien Tikua por Yuna Magia Blanca, Kura Plus Auro, ah no Da igual, vamos a sacar a Waka Uy, no me he movilado la pelota Aura Cero, me cago en Al final ni he catado lo que es hacerle daño Con el golpe finito Vale Vamos a Bien A ver Ah guay Te puede meter en toda la cara igualmente Gilipollas A ver, cuanto más límite me cargue mejor Kura Plus, Kura Plus No, tengo que cambiar a Waka ahora A ver, invocación, Bahamut Vamos a sacar a Bahamut para pegarlo un poquito Y vamos a ir ahorrando límite Porque cuando toque Sin Yo les quiero tirar a A Jojimbo Es decir, cuando toque Sin de verdad Les quiero tirar a Jojimbo y Catarlo No obstante Vamos a ir A ver Pues Tienes más No, no ¿Pero qué? Podemos hacer una magia negra. Seguire de ver eso. ¡Pero qué! Ahora pega, vio Pues seguimos igual Magia del reto, magia negra Magia negra, otra vez, hago plus plus ¿Qué te queda de vida? 12.000 Esta es demasiado Anda ya Me estás vacilando Tío, en serio No pasa nada si yo retiro Es decir, se queda con el límite guardado No se cura Pero bueno Qué mamonada De verdad que Qué mamonada Eso es una mamonada Toda regla Ahora le voy a acercarse Y dentro Vamos a ir pegándole Con Waka Dios Uy Es que No se suele que lo puede hacer Fum Que pille como la trayectoria Perfecta para ir en pica Vale Ahora Ahora sí te vas a comer un megafull A ver Qué trinecillo Venga Ya no sabemos su intro Hiper fulgor Ya no me hagas Hiper No sé que lo entiendo Porque desde abajo puede hacerlo Apuntaba para arriba y da Joder 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 Te coné Cuánto 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 Ah Hecho Bien Listo Listo el fuego Otro brazo seco El fuego Es el fin Es el fin Tonterías Esto acaba de empezar El cañón principal Se ha roto No puede ser Todo el mundo Pilla ahora la experiencia Por fin Fraya Y Coloso Las armas principales se rompieron. Bien, volvemos a la mano. Hace tiempo para otro plan. No, vamos a entrar. Cada blitzer sabe. Cuando tienes la bola, tienes que ganar. Un día con ti nunca es duro. ¡Hey! Los jugadores de Star primero. No lo cogen, es decir, no pueden saltar de encima y se matan. Y cae dos gentes. Siempre hay uno que cae dos gentes. ¿Pero por qué? ¿En serio? ¿Pero ya empieza el combate? ¡Se va, cabrón! ¡Es que no termina aquí! ¿Eh? Me acordé del bicho ese. Al principio te echaba veneno, silencio y cosería así. Este enemigo fue fácil, ¿eh? No es que lo metemos con fuego. Este enemigo solo tiene 20.000 de vida y es 1.5 al fuego. Vale. No problema, compañero. Yo? Tengo de fuego plus pluses. A tope. Especial. Sí, especial. Magia doble. Pero plus plus. Pero plus plus. O sea... No, mi hombre. Soy de pelo al fuego. Tienes magia doble. Venga, pa. 5.000 y medio. Venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. 5.700. ¡Dios! Le he metido un bombazo de agua. Eh... Lazaro. Bien. Y Waka. Vas a hacer una cosita. Mucho, una muy divertida que escoger a Oren. O Oren. ¡No lo tenía calculado! Me salió un buen leguero. Y ahora, ¿cómo es? El núcleo con 100 energías... No me jodas. No me puto jodas. ¿Qué vida tenía ella? Ella. ¿Qué? Si tiene dos mil y pico se puede salvar. Va, pero si no... Solo una mierda. Cúbrete. Soplo... Soplo... Asolador. Ah, vale. Eso es lo primero, ¿no? Ponle poción. Y nos ha puesto ceguera. Vale. Por si acaso. Exterminio. Bien. ¿Qué? Ah, pero si... No, yo decía, ¿no? Que este se ha levantado ahora y... Topo yugo no vea. Vale. Uno menos. Ahora toca que Shin haga su movimiento. Ultra, la verdad. Ya me lo esperaba. Aquí aguantan todos. Creo. Dios. Yuna está nada de tener límites. Mierda, la verdad. Claro. Tiene que estar vivo. Si no... Bien. Pero es que... Esto no es... Si. Que... Por lo menos a mi no me da esa sensación. Es verdad que tengo ceguera. Soy gilipollos. Bueno, en cuanto yo no tenga límites... Otra vez... Vamos a tirar... Ultra Esgrima, así que... El nudo concentra energía. Ultra, la verdad. ¿Qué pasa? Como opción... Yojimbo. Otros 10mil kills. ¿Para qué? A Ultra Esgrima y solo carga. Me buce, ya puedo guarda partir y terminar aquí. ¿Por qué? ¿Qué hora es? las cinco bueno ya está un pollo ya está hasta que me dejen guardar vale honorarios mata mata nitrovise ultra grima equilicue y me lo podría haber hecho yo tan tranquilo a base de turno, turno, turno ciclando pero es que con tanta ultra grima vale habiendo destruido eso que pasa ahora podemos entrar no? tiene no, no hemos ventilado me ha pasado el juego Nadie pensó en la gente de abajo, ¿no? ¡Pi! ¡No me llevo un mazo! ¡No, mi primo! ¡No me llevo hostia! ¿Me llevo hostia? ¡No, mi primo! Es que no lo salen... ¡Para que no lo salen! Lo que veo. Cree lo, hijo. Lo has logrado. Lo hizo. ¡Milko! ¡Milko! Va a volver, ¿no? Lo sé. ¿Qué? ¡Me confundiste! No, tenemos que romper al hombre dentro, Sin. Hay que ver el tío que está dentro. Pero se ha rompido, estoy seguro de eso. ¡Sí! ¡Vamos a ganar! Vale, haré lo que puedo con la arma principal. Vale, pues, hasta aquí hemos llegado. Una hora de capítulo. Sé que os lo debo. Por vuestra paciencia. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Pasaos por los recomendados de mi canal. Pasaos por esta revolución que os ha dado delante de poco. Por aquí, por este pantallote. Y... ¡Muchas gracias por todo el apoyo! Y... ¡Hasta ahora!